hola qué tal amigos de amazing comics espero que estén teniendo un bonito y excelente día sean bienvenidos una vez más a este su canal de cómics narrados hoy tenemos otro capítulo más de wolverine el capítulo número 18 acá tenemos la portada tenemos a wolverine quien al parecer ha recibido varios impactos de bala está muy cool me gusta me gusta la portada los encargados en el desarrollo del cómic tenemos a benjamin percy el escritor paco díaz el dibujante java tartaglia y dillo lima el colorista this is corin petit el encargado de las letras y tom muller en el diseño los encargados de la portada adam cubert y frank martin así también podemos ver a los demás involucrados en el desarrollo de este cómic antes de continuar quiero hacerles recordar que ya está activada la opción para ser miembros del canal ustedes pueden ir a la página principal del canal en youtube ir al botón unirse y les van a salir las tres diferentes categorías que hay salvadores de x sanadores de x y potenciadores de x den su usato por allí y revés son ustedes mismos si es que no les convence ser miembros del canal y les gusta el contenido y quisieran apoyar con el canal abajo en la descripción les dejaré el link de paypal sin más que decir vamos a continuar mi viejo solía regañarme si no me daba cuenta cuando había dinero tirado en la calle como una moneda en un estacionamiento o en el pasto siempre hay que mantener los ojos abiertos eso es lo que decía nunca dejes pasar la oportunidad de obtener ganancias pues quédate con esa moneda amigo con gusto lo que es tuyo es mío wolverine se ha reencontrado con algunos viejos amigos durante una misión reciente en madrid se encontró con maverick un mutante que no se encuentra muy convencido por la idea de la sociedad que se ha formado en krakow pero apareció durante una noche de karaoke y le ayudó a logan con una misión de x force fuera de la isla el agente de la cia y amigo de logan jeff bannister encontró un dispositivo de vigilancia krakow en un restaurante en el cual había visto comer más de una vez a delores ramírez la directora del escritorio bannister llevó el dispositivo a su oficina y encontró en su interior grabaciones detalladas de conversaciones en krakow jeff se fue a almorzar y al volver se encontró a sus compañeros muertos sospechando que todo había sido a causa del dispositivo tomó a su hija y se dirigió a un lugar seguro contactando a wolverine mediante una carta mientras jeff se refugiaba en un hotel un mutante desconocido para él ha entrado en escena maverick con motivos desconocidos así está la cosa hasta ahora encontré un dispositivo de vigilancia que parece haber sido plantado en coa no mucho después mataron a todos en mi oficina no sé en quién puedo confiar ahora mismo sólo sé que me tienen en la mira y a mi hija también recibió un mensaje nene me sacaste un susto todo bien salgan por atrás rápido en silencio cielo hijo de no hace falta ser grosero logan sólo son negocios todo va a estar bien voy a sacarnos de aquí danos el dispositivo y nos iremos no te molesta en lo más mínimo traicionar a los tuyos perdón por la molestia pero necesitamos el camión es el asunto de la cia a los míos pero si sólo hay un maverick me pareció sensato sacarte de ello yo te metí en esto logan entonces cállate y conduce ya 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 a dónde vamos hay un portal a unos ocho kilómetros de aquí en el parque de droid hill te llevaré a casa ahora pisa a fondo qué estás haciendo entra no te detengas por ningún motivo llénalos de agujeros si estás ahí siempre estoy aquí wolverine llevo a unos amigos conmigo y a unos malos detrás estamos por atravesar el portal en el parque droid hill en baltimore me harías un favor apagarlo en cuanto cruces cierra de la boca en krakow estás bien cariño eso fue increíble este sitio es genial hola cómo te llamas quieres jugar más tarde en el arsenal de force esto es lo que buscaba es obra tuya force si lo fabrique yo es capaz de grabar y distinguir cada murmullo y grito en un rango de 100 metros una sugerencia de un maldito a otro si eres tan bueno inventando inventa un sistema de seguridad bitácora de force dispositivo de vigilancia estado robado recuperado datos comprometidos sospechoso maverick teorías maverick robó y empleo el dispositivo porque estaba al tanto del pm diario sólo la tecnología orgánica sería viable maverick está aliado con el escritorio de la cia duración de la grabación actual 164 horas 35 minutos 17 segundos se desconocen cantidad de veces que fue utilizado el dispositivo la consistencia de la laguna verde como sitio de vigilancia es especialmente preocupante dado que es más fácil soltar información comprometedora o reveladora en estado de ebriedad complementación de sage comparar el tráfico de portales con la duración de la grabación desarrollar una lista corta basada en entradas y salidas para asegurarse de que maverick trabajaba solo programar los portales para denegar el acceso a maverick en el futuro notas secundarias hacer 100 sentadillas y 100 ejercicios de burpees antes de tomar café cada mañana muy bien muy bien antes de que se agarren a golpes tenemos que enfocarnos en el verdadero enemigo los mercs consiguieron información de krakow y están tratando de matarme como vamos a contraatacar maverick no es el enemigo simplemente no es un aliado el sujeto pudo matarme a mí y a mi hija es el enemigo es complicado bueno pues trata de explicarme su brújula moral está rota de nacimiento no siente lealtad hacia nadie que no sea el mismo es un mercenario hasta la médula su equipo se llama los mercs por el amor de dios bueno entonces esta fue una misión para tu no amigo eso significa que trabaja con alguien y creo saber quién más tarde comedor silva baltimore escuché que las croquetas de patatas también en tiras no en cubos nunca me gustaron en cubos la comida aquí es una pero no vinimos a comer no claro se supone que hablaríamos de cómo traicionó a su país yo dirijo el escritorio agente bannister al espiar a los mutantes estoy cumpliendo con mi maldito trabajo tiene usted el dispositivo porque estaría presentando un tremendo servicio a nuestro país si lo entrega y que hay de los mercs matando a todos en mi oficina y lo de casarme a mí y a mi hija también es su trabajo delores mi pequeña apenas lo logró el cáncer casi la vence y luego usted la pone en la mira durante su pequeña guerra cómo se atreve yo no está actuando sola o eso viene desde arriba de verdad piensa que mataría a nuestra gente escúchame con atención estoy diciendo la verdad tengo un acuerdo con maverick él me entrega un dispositivo por semana pero nunca traté de matarlo y nunca pondría a su hija en riesgo nunca lo juro entonces quién fue tirador lo tienes lo tengo llame a una ambulancia necesita ayuda ya hola hola te extrañé esperaba que pudiéramos ponernos al día sólo quiero el dispositivo amigo dámelo y me iré es así de simple reconozco tu hedor de verdad me das mucho asco con cuidado eso es sabía que entrarías en razón ah y soy creyente de pagar por un favor así que toma tu moneda de la suerte eres uno de los matones de la casa legacy el mercader tiene un mensaje para ti por lo que hiciste a su colección vas a terminar en el catálogo de subastas es sólo cuestión de tiempo para que tu vida le pertenezca a él sí pues también tengo un mensaje para él que mantenga sus manos lejos de cracoa bitácora de forge dispositivo de vigilancia muestra de audio aislada blackton este es un espacio seguro para hablar de sentimientos no dos amigos y una botella de whisky jaggernaut a veces la gente confunde a blackton con drácula y eso eso duele jaggernaut yo sé que no eres drácula tom blackton dicen cosas como oye que haces bajo el sol chupa sangre o oye traes gusanos y tierra en el cabello deberías limpiar tu sarcófago y montones de cosas parecidas jaggernaut quien dijo eso dime quien dijo eso más tarde en texas hogar de el mercader me alegro de que pudiéramos dejar el pasado atrás maverick y que halláramos una manera de ayudarnos mutuamente yo robé tus fichas y tú tenías un as bajo la manga pero al final ambos entendemos que así es como se juega sí señor el dinero es tan poderoso que vence a los sentimientos cuando wolverine quemó mi bodega y déjame decirle cuánto aprecio que me lo contara no podía creerlo pero sabe que es más valioso que artilugios y tesoros la información datos vulnerables inteligencia comprometedora y hasta que pueda volver a armar mi colección eso será lo que trafique la casa legacy supongo que no me pueden pagar ahora no seas tan impaciente hijo primero debo asegurarme de que mereces que te pague quiero escuchar algunos de esos secretos mutantes que diablos es eso que crees que hayan hecho cuando se dieron cuenta de que formateamos esa cosa y le llenamos con música de johnny cash se habrán c***o encima sin duda dijeron que ese hombre tenía una gran voz quizá podamos llegar a un acuerdo esta historia continuará si has llegado hasta acá no olvides dejar tu poderoso like compartirlo en tus redes sociales dejar tu comentario suscribirte activar la campanita ser parte de miembros del canal y por supuesto cuídense mucho esto fue amazing comic thanks